¿Qué es el presupuesto de la mediación? Si te doy 2.000 euros y te vas, yo ya he recuperado el piso, yo ya he cumplido con mi trabajo. O sea, en otra manera, vamos a ver, entonces lo que estáis haciendo es fomentar, es que los ocupados se profesionalicen, porque entonces yo ocupo un piso y me dan 2.000 euros, a los seis meses me ocupo otro y me dan otro 2.000 euros. Yo te hablo de la realidad, te hablo de la realidad, te hablo de la realidad, porque es mi día a día, y te hablo de la realidad. A ver, si tú también estás diciendo que esto te lo ordenan ellos, ¿no? Ahí me dan un expediente y te tengo que solventarlo, me dan un expediente y un presupuesto. O sea, que te lo mandan que lo hagan así. Ahora, como yo lo solventé, esto me explica no, es una realidad, es una realidad, pero lo haría yo y cualquiera. A ver, primero vamos paso por paso, ¿de acuerdo? Primero, para quien no me conozca, mi nombre es Alberto Pérez, ¿de acuerdo? Yo soy agente del Sareb, que trabajo para todas las entidades, de servicios para todas las entidades. Yo soy agente del Sareb, soy agente de él con el Sareb. ¿Y qué tiene que ver el Sareb con Banco Salares? Porque el Sareb es dueño, el dueño del Sareb son todas las entidades bancarias. Por ejemplo, el Sareb, que es dueño del 49% del Sareb. Solvia es dueña del 30% del Sareb, ¿de acuerdo? Bueno, el Sareb está por encima de todas las instituciones, ¿de acuerdo?